La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras, con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143-2924-8022. La pregunta siguiente es esta, porque está bueno profundizarlo en el tema de Bielsa, porque está claro que el tipo genera tanta cosa, es lo que yo digo, a mí me encanta el personaje de Bielsa, perdón que sea reiterativo, los que conocen a Bielsa, o sea, los que estudian a Bielsa y los que entienden conocer a Bielsa, te dicen que Bielsa no tiene plan B, que siempre juega de la misma manera, ¿ok? Y lo he escuchado en gente que se ha declarado públicamente bielcista, incluso en colegas, que te dicen, Marcelo no utiliza el plan B, él juega de una manera y sigue jugando de la misma manera, no importa el rival, porque prioriza lo que es su forma, su manera, por encima justamente del rival que enfrenta. Yo no digo que esto sea así, digo lo que dicen los que estudian permanentemente a Bielsa. La pregunta es, si esto es así, ¿por qué dirigiendo a la selección chilena, cuando tuvo que enfrentar a Ecuador en Quito, paró línea de tres, o sea, aumentó un zaguero central en lo que es justamente la zona próxima al área? ¿Por qué dirigiendo a Argentina, antes que Chile, por eliminatorias, tuvo que ir a la altura de Quito y en lugar de poner línea de cuatro, puso una línea de tres, porque uno de los laterales, que era lateral, lo llevó a zaguero central y terminó jugando con tres en el fondo y con dos carrileros. Y te lo vamos a mostrar, no es que te lo estamos diciendo, te lo vamos a mostrar porque Juanito tuvo la preocupación de buscar las oncenas de Argentina y de Chile que terminaron jugando por eliminatorias ante Ecuador en Quito, en la altura de Quito, y te vamos a demostrar que lo que estamos diciendo es así. Quiero decir, si Bielsa no tuviera plan B, tendría que seguir jugando con la misma línea de cuatro. Sin embargo, con Chile cambió y puso línea de tres para el partido en Quito con Ecuador, y con Argentina cambió, puso línea de tres y dos carrileros para el partido justamente en Quito ante Ecuador. Yo te pongo una respuesta. Dale. ¿En qué año fueron esos partidos? Uno fue para 2002. Uno fue para 2002 y el otro para 2010, fue en 2008. Estamos hablando ocho años de diferencia. 2001 y 2008. Sí, ocho años de diferencia y ya tres años más. Digo, en estos 13 años seguramente Bielsa se ha dado cuenta de que capaz que el plan B no tiene que tener plan B en ese caso. Y sí seguir jugando de la misma manera. Por eso yo dudo y me puedo equivocar de que mañana plantee una línea de tres en Ecuador. A ver, te quiero decir esto. Yo puedo entender que vos me digas, mira Pillo, no hay plan B, ¿por qué? Porque la forma de presionar es la misma. Yo lo que digo es, si salimos a presionar desde el primer minuto en la altura, no llegamos con el oxígeno necesario para la finalización del partido. Pero Uruguay no presionó desde el primer minuto. Ayer, perdón, el viernes en el Estadio Centenario, en los primeros diez minutos nos presionó, que fue cuando menos jugó Uruguay. Cuando empezó a presionar desde el minuto diez en adelante, que es lo que quiere Bielsa, Uruguay se hizo de la pelota y ahí empezaba a marcar una diferencia importante. Y Uruguay no arrancó presionando, ¿eso es cierto? Igualmente, la presión de Uruguay no fue siempre arriba, ¿no? Fue en tres cuartos de campo. Claro, no fue al arquero ni a los agueros. Exactamente, fue en tres cuartos de campo. Bueno, pero también es cierto lo que dice Juanito, que a Darwin lo saca porque dijo, me dejó de presionar la salida de los agueros, por eso lo terminó sacando. Está bien, pero a veces la tele no te da lo que te da estar en el Estadio. Y Darwin salía a veces muy solo, incluso en esos primeros quince minutos, Darwin salía y miraba a Patrino y el siguiente estaba a veinte metros, el compañero. Entonces decía, vos, salgo yo solo, ustedes no vienen, por eso. Y hay otra cosa más, hay otra cosa más, que fue muy importante y que puede ser fundamental mañana, Pillo. La velocidad con que retrocedía Uruguay. La verdad me llamó la atención con la velocidad que retrocedían cuando perdía la pelota. Sí, me encantó, en ese sentido, ¿sabes qué me encantó? Vamos a poner un ejemplo, Araujo. Araujo. Lo que enseguida el tipo corría, picaba, bajaba, marcaba, se posicionaba, fue tremendo. En una jugada que pierde Uruguay en la mitad de la cancha, sale Chile de contragolpe y en, creo que en cinco segundos, ya tenía a los diez jugadores Uruguay en campo propio. Y estábamos en ataque, ¿no? El único que había quedado un poco colgado había sido Darwin Núñez. Pero el retroceso de los jugadores a defender va a ser fundamental mañana en Quito, no me cabe ninguna duda. Y capaz, Pillo, capaz, digo, capaz que esto de Bielsa no tener plan B pasa por eso. Por confiar y por saber lo que quiere de sus jugadores, de su equipo y plantear el mismo partido. Si vos tenés la pelota y le sacás la pelota a Ecuador, ellos se van a preocupar. En el momento que tengas que salir de contragolpe con Pelistri, con Quique Oliveira, con Maxi Araujo, lo vas a hacer. Y si tenés la suerte de llegar al arco rival y definir, capaz te traes el partido. Capaz te traes el partido. Bien, yo reitero. Pero, a ver, con Bielsa se acabó la bañadera. Se acabó la bañadera. Sí. Se acabó ir a Quito, ir a Bolivia y poner 5 zagueros, 4 zagueros, 5 volantes. No, se acabó. Este es el sistema de Bielsa. Este es el equipo de Bielsa. Va a jugar siempre así. A ver, yo no digo que no salga Uruguay a presionar cuando tenga que presionar. Que no salga a atacar cuando tenga que atacar. Y que desde ese punto de vista se pueda entender si no hay plan B porque Bielsa tiene esta forma de jugar. Y la forma de jugar significa que pelota bien salida del fondo cuando tiene que salir, pelota llevada, intercambio, juego colectivo, juego asociado, velocidad, precisión en velocidad que no es una tarea sencilla de conseguir. Vos podés ser muy veloz, 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 pero si no sos preciso no te sirve absolutamente nada. Está bien. Yo no digo que no. Puedo entender que me digan, mirá, no hay plan B porque Bielsa va a jugar de esa forma. Ok. Pero yo lo que digo es, no es el mismo contexto. Primero, porque el rival no es el mismo. Segundo, convengamos, vos no viste a Ecuador con Argentina. Yo vi gran parte del partido. Ecuador ante Argentina, la campeona del mundo, fue mucho más que Chile ante Uruguay. Ecuador tiene mejores jugadores de los que tiene hoy Chile. Y tiene un momento de desarrollo de los jugadores donde se da esa combinación muy bien asamblada de chicos jóvenes muy físicos con chicos que ya tienen un recorrido, unos años y una trayectoria que siguen haciéndolo de buena manera. Por ejemplo, entre otros, como Ener Valencia. ¿Me explico? O como Caicedo, por poner ejemplos. Entonces, el contexto ya es diferente. Pero además, entendiendo que la altura no tendría que ser un tema absolutamente determinante, pero que incide, no lo puede negar nadie, también es una situación diferente. Entonces, si vos me decís, Uruguay va a jugar de la misma manera, yo digo, bueno, si jugamos de la misma manera y cuando no tenemos la pelota, retrocedemos como retrocedimos en el exterior centenario, que lo hicimos notable, tengo el temor que cuando lleguemos los últimos 15 minutos no queremos ir oxígeno. Entonces, también hay situaciones de contexto que por más que sea bien sea el técnico y que los jugadores quieran interpretar de la manera 100% como lo pide el técnico, hay un contexto que un poquito te limita. O no tan poquito, pero te limita. Eso es lo que digo. Eso que te hace jugar exactamente de la misma manera diciendo, pongo 4 en el fondo, 3 en la mitad de la cancha y 3 delantero, ok, es una posibilidad. Porque de hecho ayer paró el 4-3-3. Ahora, si yo tomo como referencia lo que hizo en Chile y tomo como referencia lo que hizo en Argentina, usted mira, pasaron muchos años. Es cierto, pero entre una selección y otra, Argentina y Chile, también pasaron muchos años y terminó parando 3 en el fondo. Hay una diferencia, Pillo. Él va por primera vez a Ecuador y gana con Argentina. Ganados a 0. Ganados a 0. Capaz que pensó que con el mismo sistema podía ganar con Chile y perdió 1-0. Era selección distinta. Hay diferente calidad en las elecciones. Hay diferente calidad en las elecciones. Bueno, es el contexto que tenés que analizar. Y seguramente el Ecuador que Argentina enfrentó era uno y el Ecuador que enfrentó Chile era otro en cuanto a futbolistas. A ver, cuando charlamos el fin de semana esto con Juanito y tenemos las formaciones de esa época, yo entiendo que usted mira hace muchos años. Bueno, pero también fue lo que hizo Bielsa como técnico, en situación similar. Porque acá es divino. Porque la gente te reputean de todas maneras. Si te pones a estudiar porque estudiás, si no estudiás porque no estudiás, si te pones a traer cosas del pasado porque están muy lejos en el tiempo. Es lo que hizo Bielsa en Ecuador dirigiendo que algo similar, la selección argentina y la selección chilena. Y ya en un instante lo vamos a repasar. Cuando charlábamos esto con Juanito, el fin de semana, yo le decía a Juanito, supongamos, supongamos que Bielsa hace lo mismo acá para el partido del día de mañana. Lo que puede hacer es meter a Santi Bueno, suma un salguero más, mete tres centrales y los centímetros de altura que viene perdiendo los gana automáticamente. Santi Bueno es el jugador más alto de todo el plantel, un metro y noventa y dos. Entonces, reforzás los tres. Entonces, es una forma de tener más referencia de marca de Nervalencia y a plata. Si ellos te juegan con dos delanteros y vos jugás con tres en el fondo, es mucho mejor para los salarios de Uruguay. ¿Por qué? Porque jugás con un libero y dos stoppers. Los stoppers van sobre los delanteros y el libero por delante o por detrás de los stoppers trata justamente de hacer la función de barrido. ¿Me explico? Entonces, para mí es más fácil. Es decir, cuando vos te ponen dos delanteros de las características de plata y sobre todo Valencia, que vos tengas tres en el fondo y no tengas dos agrocentrales y dos laterales. ¿Me explico? Eso podría, de alguna manera, si fuera así, simplemente estamos elujurando en función de antecedentes que cambiará el sistema. Y que terminás jugando con tres en el fondo y con dos carrileros. Los que estudian permanentemente a Bielsa, cuando uno dice eso, te dicen Bielsa no tiene plan B. Y cuando te dicen plan B, la duda que me queda a mí es, bueno, no tiene plan B porque tiene una manera de entender el juego, de presionar y de atacar, que no tiene por qué cambiarla. Vos podés cambiar de sistema, con tres en el fondo, dos carrileros, en lugar de hacer 4-3-3, terminás haciendo 3-4-3, ¿me explico? Y perfectamente podés generar el mismo juego colectivo que hiciste en el Estadio Centenario. Porque del 3-4-3 al 4-3-3 es nada, es que un jugador retrocea un par de metros. ¿Me explico? Pero me parece interesante tomar en cuenta, por lo menos los antecedentes de Bielsa. Después, si termina parando lo mismo y todos los caminos indicarían que pararía exactamente lo mismo que paró ayer, bueno, perfecto, terminará parando lo mismo. Pero me parece interesante en el análisis, cuando Bielsa en una condición similar, Ecuador el rival, en una condición de contexto, una ciudad con altura que es Quito, jugó en su momento con Chile y lo hizo también con Argentina. Sí, después hay otro tema, ¿no? Si se agrega un zaguero, en este caso es anti bueno y se gana metros de altura, yo creo que iría Vignia sobre la izquierda, Cáceres sobre la derecha, pero después ahí entra el otro tema. Si entra bueno, ¿quién sale? ¿Quién sale? Porque el medio campo me parece que a esta altura es intocable. Los tres volantes son intocables y después él viene utilizando los dos punteros por afuera y el 9. Entonces, de repente ahí puede sacar a Naitan, de repente y tirar un poquito a Valverde, pero ahí Valverde te tienen que hacer todo el carril derecho. O sea, ¿quién sale ahí? Ahí está el tema. Sí, yo creo que si él pone un zaguero, primero, y diferencia contigo, me parece que si hay un libero va a ser Cáceres. Si pone dos stoppers, para mí pone a Bueno y a Vignia y Cáceres libero. Para mí, si suma a Bueno, a estos dos zagueros, para mí el que termina siendo más rápido para barrer por delante, para mí es Cáceres. Compártame. Para mí lo pone el libero en caso de poner a tres. Y si tiene que sacar a uno, me parece que sacaría a Penistri. Porque vos dejas a Nantes por derecha, con Valverde, ponele, y dejas a Piqueres y Araujo por izquierda. Es la única que me parece. Si hubiera un cambio en el fondo, está claro que tiene que ser uno, no puede jugar con doce. Y no estarías así, eso te cambia, está claro. Y el medio no lo puede tocar, olvidate. Los tres del medio fueron los mejores del partido con Chile. Voy a tener un matiz contigo, para mí, en el podio son los tres volantes, sin duda. Pero yo pongo primero a De La Cruz. Está bien, y es válido, Dani. Y me cuesta, ¿sabés qué me cuesta? No poner a Darwin Núñez, por ejemplo. Y no poner a Maximiliano Araujo. Yo creo que Darwin entra ahí cuarto, ¿no? Yo creo que están ahí. Después del podio. Para mí es cuarto y quinto. Mirá, del uno al cinco, para un equipo que lo hizo todo muy bien en línea general es, yo creo que hay alguna cosita ahí con Sebastián Cáceres. Sí. Le costó la salida, Sebastián Cáceres. Sí, le costó. Pero también es cierto algo por eso, Sebastián. Al principio le daban la pelota. La pelota venía para Cáceres. A veces no venía de la mejor manera. Y Cáceres, por preocuparse de salir jugando, a veces terminaba entregando mala pelota. A veces, sos saguero, está vos y el arquero, y la tenés que reventar. En algún momento, en un momento piquere, la tuvo que reventar. Al lado de Bielsa. Y la reventó. La verdad, le salió como el traste, el tiro. Pero la reventó. Ok. Después eso lo modifica Uruguay. Porque ya no era Cáceres que la pelota venía para Cáceres y Cáceres salía del fondo tratando de jugar que había perdido. Se bajaba Ugarte. Ugarte se metía como cuña entre los dos zagueros. Y de ahí empezaba a elaborar el juego. ¿Qué permitía eso? Que cuando Ugarte venía, se le venían los chilenos. Empezaba a estirarse un poquito el equipo de Chile. Y los delanteros quedaban muy arriba y los volantes muy en el medio. Y entre medio, desde el anterior volante, con la salida Ugarte, tocaba enseguida. Partudo Ugarte tiene una facilidad para tocar bien al compañero. Los tres volantes. Lo de la cruz. Y creo que eso fue muy interesante. Pero el que hizo ese traslado, ese recorrido, fue Ugarte. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Entonces, ahí zafó un poco Sebastián Cáceres de quedarse con la pelota a ver qué enloquecía. Igual falló más en el primer tiempo y también en el segundo. La amarilla, la que le cuesta es por salir jugando y le quedó larga la pelota. Incluso después, después de la amarilla, hay otra jugada más que él quiere salir rápido y pierde la pelota. Y después dijo, después de esa ya no arriesgó más. Ya arriesgó más. Ya jugó enseguida para Viña o para Nández en la salida y no arriesga más a salir precisamente. Pero creo que fue capaz que el punto más flojo de las salidas de Cáceres con la pelota en los pies. Sí, está claro, Dani, que lo que le piden es mucha conducción a los dos a ver. Sí, sí, claro. Salir conduciendo el balón a los dos. Yo creo que Viña tiene más facilidad en ese sentido. Sí, es más, Viña salió dos veces en el primer tiempo que no se la dieron de vuelta. Y en el segundo tiempo, la vez que sale, es la falta que le cometen casi en el área rival. Es una falta que le cometen en el área rival. Pero le pide conducción y salida a ellos. Además, al abrirse los dos, como se abren, lo hicieron mejor por izquierda Piquerez que Araujo. Piquerez se iba. De hecho, el primer gol de Uruguay arranca con Piquerez. Más allá de cómo arrancó la jugada, una pelota que gana Ugarte. Después Núñez la pelea, toca hacia atrás, va hacia hacia la derecha, viene hacia la izquierda. Piquerez se mete cruzado al medio y Araujo se le queda por fuera. Y participan los dos de la jugada. Los dos de la jugada. Además, hace una triangulación espectacular, ¿no? Hace una triangulación espectacular para el primer gol del partido. Pero por eso te decía, me cuesta no poder poner a Darwin Núñez. Yo creo que a Darwin no lo pongo en el podio porque no anotó. Si Darwin Núñez hubiese convertido alguna de las chances que tuvo, sin duda que está en el podio. Para mí Darwin es el cuarto y el quinto es Araujo. Hizo un gran desgaste, pero además hizo un gran desgaste. No quedó en posición adelantada nunca. Maxi Gómez toca dos pelotas, la primera posición adelantada. Exactamente. Vino a buscar la pelota siempre. Siempre bien ubicado y la potencia en velocidad de Darwin Núñez, la verdad. Está claro que el que lo marcaba era el Pirul y cada zancada de Darwin Núñez le sacaba a tres metros, ¿no? Sí, claro. Digámoslo claramente. Ni Darwin, ni Pirul, ni el Pirul, ni Maripan pudieron justamente con la explosión que tenía Darwin. Está claro que los zagueros de Ecuador son totalmente distintos. Sí, sí, sí. Aparte, Ecuador es un equipo mucho más físico. Sí. Mucho más físico. Y Uruguay necesita intensidad física también para desplegar el juego que pretende justamente Marcelo Bielsa.